Bienvenidas, bienvenidos todos. El pasado 21 de marzo comenzó la operación del aeropuerto Felipe Ángeles. Como sabemos, mucho sobre esta obra emblemática de la 4T ha reflejado en los periódicos. Hay mucha tinta en los medios de comunicación, también tiempo aire, desde luego en los medios electrónicos. Pero hoy en Coincides tenemos la gran oportunidad de conocer la idea primigenia y nada menos que con la guía de un experto en la construcción de grandes aeropuertos en el mundo. Hoy nuestro invitado podría decirnos sobre el AIFA lo que debió ser en contraste con la realidad y si el tiempo lo permite podríamos averiguar cómo es un aeropuerto ideal y qué tanto le falta a nuestras terminales aéreas en México. Aprovechemos pues esta gran oportunidad para conversar esta tarde de miércoles y despejar las dudas que ha dejado el debate público sobre este nuevo aeropuerto, el Felipe Ángeles. César, vean, en el uso de la voz. Muchas gracias, Susana. Es siempre un gusto tenerte a ti también con nosotros y hacer la introducción a estas interesantes e importantes conferencias que cada semana, los miércoles a las seis, sostenemos con personajes de la vida nacional. Hoy, con un mexicano global. Un mexicano que ha trascendido nuestras fronteras y que después de haber estudiado en el Técnico de Monterrey, se va a la Universidad de Harvard e inicia una carrera de grandes retos en un despacho muy relevante de los Estados Unidos y como arquitecto empezando a hacer gala de su talento y de su capacidad en diferentes proyectos en Europa y en Asia. Hoy tenemos el honor de recibir en Coincides al arquitecto Francisco González Pulido, un mexicano que ha demostrado que se puede lograr los grandes sueños, que se puede llegar a alcanzar las metas que desde chicos nos hemos autoimpuesto. El AIFA, como bien decía Susana, es un tema de discusión y de comentar entre las personas que asisten a una reunión social, los fines de semana, en las bodas, en los bautizos, porque es parte de nuestra vida. La necesidad que tenemos de un gran aeropuerto en la capital de este país es de todos conocida. Y Francisco González Pulido ha sido un actor relevante en este sentido. No nada más por haber propuesto y haber sido contratado para diseñar la terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sino que desde antes, ya que también participó y quedó en un extraordinario lugar, ya nos comentará Francisco los detalles, cuando se licitó el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, el cancelado que todos recordamos. Coincides tiene un mandato muy claro, generar crecimiento económico, desarrollo equitativo para una comunidad desde Jalisco, pero también a nivel nacional. Hoy Guadalajara se ha convertido en uno de los aeropuertos alternos de este país. Ya hemos tenido aquí a Raúl Revueltas como un gran conocedor de esta industria, el CEO del Grupo Aeroportuario del Pacífico, y nos ha presentado cuáles son los planes de crecimiento de la siguiente terminal, de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Bueno, pues hoy nos daremos cuenta cuál fue el proyecto original del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en voz del artífice principal de ese proyecto. Agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes, también a los que nos están siguiendo en redes sociales, y a los que seguramente nos observarán en los próximos días y semanas, ya que nuestras conferencias quedan ahí en los canales de Coincides, para que puedan ser observadas por todos ustedes. Y como se han dado cuenta, nuestro equipo de comunicación, encabezado por Evelyn Vázquez, hace después unos pequeños cortos para que sea muy digerible entender y repetir las partes más importantes de estas conferencias. Don Francisco González, es un gusto tenerte con nosotros, sabemos que reconocemos ampliamente tu capacidad profesional y tu pasión por lo que haces. Has puesto en alto el nombre de México y es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros en Conchides. Bienvenido Francisco, esta es tu casa. Muchas gracias César, muchas gracias Susana, qué bárbaro. La introducción es tremenda, espero llenar las expectativas. Gracias César de veras por haberme invitado. Muy contento de estar el día de hoy con ustedes. Bueno, este fue el póster que amablemente generó el equipo de Coincides para promover esta presentación y el nombre que escogieron. Me gusta porque de alguna manera esta es una historia así, una historia que sucede en paralelo entre lo que se diseña y lo que se imagina, lo que se imaginó, lo que se diseñó, lo que se llevó a nivel de proyecto ejecutivo y lo que finalmente se logró. Solamente para darles un poco de historia, no de mi historia, como un preámbulo a la conversación del día de hoy. Pues les cuento, yo estoy en Chicago, tengo 23 años aquí, fundé un estudio que se llama FGP Atelier. Pues sí, como lo mencionó César, he tenido la oportunidad de trabajar en cuatro continentes, realmente en México se me conoce poco. Regresé a México recientemente a hacer el Estadio de los Diablos Rojos en la Ciudad de México. Terminé un proyecto que ha recibido un premio muy importante internacional al edificio más sostenible de Norteamérica en Oaxaca. Es un edificio pequeñito pero muy avanzado. Entonces, el regreso a Felipe Ángeles realmente no sucede por la huella que yo he tenido en México como arquitecto, pero más por la experiencia que tengo en esta tipología, no de edificios. Pues les digo, mi base está en Chicago, pues sí, he tenido la oportunidad de trabajar en Medio Oriente. La filosofía, y esto se los cuento porque es importante poner el aeropuerto en ese contexto. La filosofía de mi trabajo, yo pongo a la ciencia, al centro de mi trabajo, realmente no a la arquitectura. Y veo, y la arquitectura, el diseño, la ingeniería, la tecnología, la investigación, nutren mi proceso creativo, informan el diseño. Y es por eso que hay gente que dice que mis edificios pues parecen más máquinas, ¿no? Y eso pues a mí me enorgullece muchísimo, ¿no? Porque creo que tenemos una responsabilidad del medio ambiente, una responsabilidad del uso de los materiales, que también es importante considerarla en la arquitectura, ¿no? Y eso para mí pues tiene una consecuencia natural, ¿no? Que se refleja en una belleza muy particular. Este es mi socio que desafortunadamente falleció el año pasado, un arquitecto alemán muy, muy reconocido. En algún momento fue uno de los 20 arquitectos más reconocidos en el mundo. Y sobre todo por su acercamiento también al aspecto tecnológico, fue pues mi maestro, mi mentor, mi amigo y finalmente mi socio. Y bueno, les estableció en Chicago a finales de los 60's. Nos conocimos a finales de los 90's y fue una relación extraordinaria, no solamente de trabajo, pero a nivel personal. Justamente el 8 de mayo de este que se aproxima, se cumple un año de su fallecimiento. Estos son algunos de los edificios que pues que están atrás de mi trabajo. Me ha tocado hacer plantas de generación de energía para campus universitarios. El corporativo de Bayern en Leverkusen, que es una de las primeras fachadas de doble piel en el mundo. Estos se hicieron en el 2004. El corporativo de Deutsche Post en Bonn, en Alemania, que es un edificio que fue de los pioneros en términos de ahorros energéticos importantes. He hecho algunos proyectos en Nueva York. Esta torre está muy cerca del World Trade Center. Algunos proyectos en Asia. Esta es una estación de tren que termina en Tokio. Y este es un proyecto muy interesante para mí porque tiene, desde el punto de vista tecnológico, fue muy innovador. Bueno, esta cubierta. Ustedes han visto estas lonarias que les llamamos, ¿no? Estructuras de textil que tienden a tener estas dobles curvaturas. Y en este proyecto en particular yo me di a la tarea de crear una cubierta plana con textil. Y hay un elemento de innovación muy interesante. Empezamos a investigar la tecnología de las velas de los barcos y cómo poder traducir ese concepto estructural a un edificio. La torre más alta que ven en esta imagen es mía también. Esto está en Guangzhou. Fue un proyecto que pues empieza en un contexto muy interesante, como pueden ver ahí, no muy contrastante. Es una torre que también recibe un premio importante en términos de ahorros de energía. Es una estructura bastante ligera. Tiene 305 metros de altura. He trabajado en Las Vegas. Este es un proyecto de dos torres inclinadas que está en City Center. Mi cliente fue MGM y fue parte de un complejo muy grande de proyectos. Una inversión de casi 9 billones de dólares, el complejo total. Este es otro proyecto que hice en Tokio para la oficina postal. Había un edificio de 1920 que había que conservar. Este es una torre de 200 metros de altura que de alguna manera tuvo... los retos estructurales pues fueron muy importantes. Está en el eje del Palacio Imperial. Entonces había de alguna manera que tener un gesto hacia ese eje que era muy importante. Y de ahí viene esta figura de Origani que tiene la fachada principal. Este es el Estado de los Diablos Rojos en la Ciudad de México que terminamos más recientemente. Y este es realmente mi regreso a México con una obra pues más importante. Este es el pabellón en Oaxaca que les contaba hace un momento. Que es un invernadero y que gana este premio muy importante porque es un ciclo de autosuficiente. Este pabellón genera el agua que necesita para manejar estas plantas. No requiere de aire acondicionado para mantener estas dos cámaras en temperaturas ideales. Todo lo hacemos a través de principios de geotermia. Pues todo este es de alguna manera un conocimiento que después de haber trabajado 7 años en proyectos en Alemania particularmente pues hemos amasado un conocimiento alrededor de temas de sustentabilidad y tecnología que nos ayudan de alguna manera a hacer de estos edificios algo más que una arquitectura hermosa pero una arquitectura muy funcional. Y bueno pues he hecho proyectos residenciales, laboratorios, puentes, la renovación del edificio de la TEC de Monterrey, el corporativo de Land Rover en Shanghai. Este lo acabo de terminar, es la Casa de Bolsa de Shanghai. Para que tengan una idea de escala, este edificio es el doble del tamaño de Santa Lucía en metros cuadrados. Esto tiene 550 mil metros cuadrados. Se hace cuenta dos terminales de Santa Lucía. Es un proyecto inmenso. Son tres instituciones financieras que se sumaron a hacer este complejo urbano. Ese puente de 135 metros que las conecta. Este es un museo. En fin, es un proyecto de una gran ambición. Tengo algunas torres en construcción en Anjing. Este es de 400 metros de altura. Esta de 320 metros de altura en Guangzhou y en fin. Y bueno, como preámbulo a Santa Lucía, pues mi trabajo realmente hay arquitectos que hablan mucho del aspecto estético y estético y para mí la estética es el resultado de una ruta muy racional, muy intuitiva, muy lógica para diseñar las cosas. Entonces, yo cuando hablo de mi trabajo, hablo mucho de estas ideas, ¿no? Sistemas pasivos, sistemas dinámicos, ligereza en los materiales, el edificio como un kit de partes, la reutilización de materiales, los consumos energéticos, la creación de comunidad, la idea de monomaterialidad. Lo que esto significa es que no me gusta utilizar materiales que no se puedan descomponer y reciclar con facilidad, sino que sea muy claro, ¿no? Su proceso de reciclaje. La ciudad como un campus, es decir, esta idea de integración horizontal de la ciudad. El espacio digital, cuál es el rol de la tecnología en la arquitectura. En fin, modularidad, que este fue un tema muy importante en Santa Lucía. Tiempo, que para mí este es un tema de responsabilidad profesional, que de alguna manera se nos olvida, ¿no? Que esto es una parte tan importante de la agenda de un proyecto como todo lo demás, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí le podemos aplaudir a la Serena que el proyecto que realizaron lo hicieron en tiempo, ¿no? Independientemente del resultado, fue realmente una proeza hacer un aeropuerto en dos años, ¿no? Realmente son proyectos complejísimos. Y entonces, estos son algunos gráficos que representan algunas de estas ideas de las que les hablaba. No me voy a detener mucho en esto, pero este quizás es una parte muy importante para mí, ¿no? El edificio como un kit de partes. Así fue como yo concebí Santa Lucía. Yo pensé, si tenemos dos años de calendario y tenemos un presupuesto muy limitado y lo va a construir la Serena, pues yo tengo que meterme en ese marco, ¿verdad? De conceptualizar un proyecto que pueda cumplir con esos requerimientos. Yo no podía llegar a ser claros de 130 metros, ¿verdad? No eran viables en un calendario de dos años, con un presupuesto de 3.5 billones de dólares. O sea, no podíamos, teníamos que pensar en términos muy prácticos en el concepto de la cimentación, una facilidad constructiva, modularidad, en fin, ¿no? Y de alguna manera, esta imagen no solamente ha inspirado Santa Lucía para mí, esta imagen ha sido realmente la inspiración de lo que hizo en Alemania y en Asia y en Medio Oriente, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, aquí llegamos al tema de aeropuertos, un poco para que entiendan por qué llego ahí, se ha hablado mucho el tema de que una asignación directa. Pues claro, o sea, de alguna manera yo considero que yo tenía el perfil por la experiencia que tengo, no me atrevo a decirlo así, pero lo que, la investigación que tenemos y lo que hemos hecho para llegar a esta presentación del día de hoy, pues de alguna manera indica que yo soy el único arquitecto mexicano que realmente ha hecho terminales aeroportuarias de más de 20 millones de pasajeros a nivel internacional, ¿no? Y esto, pues que les presento en estas imágenes, pues es la prueba de ello, ¿no? Y es que yo participé para la terminal 3 del aeropuerto de Beijing, la terminal 2 del aeropuerto de Shanghai, la terminal, la nueva terminal 2 del aeropuerto de Vietnam. Me toca hacer el aeropuerto de Tailandia, que es uno de los más grandes del mundo, el aeropuerto de Colonia en Alemania, hice todo el plan maestro, hice la terminal, la expansión del aeropuerto de Chicago, participé para Texcoco, la terminal 2, en fin. Y de alguna manera estos proyectos, y esto fue para mí muy emocionante en Santa Lucía, yo considero que la sección, como pueden ver, la sección de estos aeropuertos es lo que realmente determina su funcionalidad, ¿no? Su eficiencia. Y Santa Lucía tenía una sección muy interesante en ese sentido, ¿no? En el origen habíamos presentado una terminal multinivel, que es un concepto de terminal internacional, pues muy, muy conocido, muy claro, ¿no? Lo mismo hice cuando yo crucé para la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, que en segundo lugar, algo similar pasó en Texcoco, y de alguna manera la propuesta siempre fue la de crear una terminal multinivel para generar realmente un edificio compacto, eficiente, y que en la distribución de sus funciones, ¿no? El manejo del equipaje, la documentación, control de pasaporte, tengamos una gran claridad de flujos y una eficiencia, pues, extraordinaria. Esta fue mi propuesta para la T2, no me detengo mucho, he hecho muchos planes maestros de aeropuertos, que quiere decir que no terminé yo diseñando las terminales, pero sí hice los planes maestros para que otros arquitectos llegaran a diseñar las terminales, que eso es algo que me toca hacer en Santa Lucía. Este es el plan maestro que hice para el aeropuerto de Nanjing, en China. Este es el plan maestro que hice para el aeropuerto de Shanghai. Como pueden ver, en algún momento también se habló mucho de que Santa Lucía estaba copiando la figura de Texcoco. Y eso, pues, de alguna manera es un poco, ¿cómo decirlo, no? Es es un poco falso, porque en arquitectura aeroportuaria hay cuatro o cinco tipologías de edificios que son las más eficientes, ¿no? Y que se repiten. Esta figura, por ejemplo, ustedes podríamos decir que es como Texcoco, ¿no? Y entonces la conclusión sería que Texcoco nos copió a nosotros. No, nadie le copió a nadie. Son figuras arquetípicas que han demostrado ser muy eficientes. La X, la H, la estrella, la T. O sea, Hong Kong es una T. El proyecto de Saha Hadid en Beijing es una estrella. Y estas figuras son, pues, muy eficientes para el aparcamiento de aviones. Entonces, de alguna manera este concepto de la terminal lineal con un elemento central que conecta las dos salas de abordaje, pues es una figura arquetípica, ¿no? Este es el aeropuerto de Tailandia, que sí nos toca construir. Tiene la terminal más grande del mundo, de pasajeros. La torre de control más alta del mundo. La distancia entre un punto de terminal a otro es un kilómetro y medio. Es un proyecto en el que se pueden aparcar aviones a 380 en todas sus posiciones. Tiene 65 posiciones de contacto. Es un proyecto masivo. Aquí hicimos estacionamientos, hoteles, en fin, todo, ¿no? Esta fue mi propuesta de plan maestro para el aeropuerto de Vietnam, que no sé si vieron el video que pasaron anteriormente. Esta es la figura que se adopta para el arquitecto que ahora está diseñando el proyecto, ¿no? Y bueno, la oficina a la que yo llevo en Chicago, ellos fueron los que hicieron el plan maestro del aeropuerto O'Hare en Chicago, que en su momento fue el aeropuerto más grande del mundo y el plan maestro aeroportuario más ambicioso del mundo, ¿no? Entonces ese es mi linaje, esa es mi escuela, ¿no? El fundador de la empresa hizo este proyecto. Luego mi socio alemán hace la terminal de United y a mí me toca continuar ese legado, ¿no? Aeroportuario, con la expansión del aeropuerto de Chicago, que es el proyecto que me toca hacer a mí. Esta fue la terminal de United que hizo mi socio. Y esta es la expansión del aeropuerto que me toca hacer a mí a mediados del año 2000, ¿no? Este es el aeropuerto de Colonia, en donde me toca hacer el plan maestro, que es toda la reorganización del tráfico. Era un aeropuerto muy cansado, muy arcaico, no en muchos sentidos. Le hicimos una expansión a la zona comercial, le agregamos una nueva terminal muy pequeñita, la ven ahí en la parte superior derecha. Es para muy pocas posiciones de contacto, es un aeropuerto pequeño, pero fue un proyecto muy bonito porque fueron muchos años de trabajar en la infraestructura. Me toca hacer la estación de trenes, aquí ven algunas imágenes también de la terminal nueva. Esta imagen que ven aquí, y esto quiero que lo recuerden, esto era lo que diseñamos para Santa Lucía. Esto es lo que hubiéramos esperado recibir, ¿no? Un pabellón de cristal, con un cristal de alto rendimiento, un viaducto de abordaje muy elegante, muy sencillo, nada de grandes alturas, ni cosas muy extravagantes, porque no había presupuesto ni había tiempo, pero era un edificio muy técnico, ¿no? Pero claro, es un edificio técnico, se tiene que detallar adecuadamente, ¿verdad? Cómo se conecta una columna, con una viga, pues esas cosas las diseñamos con una atención al detalle, con mucha especificidad, y obviamente, pues si un detalle no se realiza de esa manera, pues las cosas no se ven igual. Si se cambian las alturas, si se cambian las especificaciones del cristal, si se cambian los pavimentos, si se cambia el diseño de los interiores, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Aunque en apariencia la figura pudiera parecer la misma, ¿no? Esta es la estación de tren que hice para el aeropuerto de Colonia. Como pueden ver, es un edificio bastante industrial, ¿no? Y eso es un poco, era el espíritu de Santa Lucía, un edificio que tuviera esa honestidad, ¿no? Esa sinceridad en sus materiales, pero claro, la arquitectura industrial, hay una diferencia en hacer una nave industrial, en hacer arquitectura industrial, ¿verdad? El detallado, las secciones de los elementos, pues esas son cosas que cuentan mucho para que el edificio tenga calidad arquitectónica, ¿verdad? Otra vez, es un edificio muy industrial, el edificio Colonia, pero me parece que es una terminal, pues muy bonita, y no tiene grandes alturas, ni grandes claros, ni es muy escandalosa. Esta fue la propuesta de la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, no me detengo mucho, pero simplemente es una terminal multinivel, aquí viene el aeropuerto de Tailandia otra vez, les recuerdo algunas imágenes, es verdaderamente gigantesco, es masivo, ganamos un premio de innovación, es el primer aeropuerto que usa una cubierta textil de triple capa, yo sé que muchos conocen Denver y pensarán Denver fue el primero, pero Denver no es una cubierta de triple capa, Van Gogh si es, en Van Gogh tenemos protección acústica, térmica y filtración de luz natural, este claro central tiene 175 metros, que son estas columnas, mega columnas que cubren este pabellón gigantesco, y bueno aquí, pues qué les puedo decir, fue algo que para mí es un poco frustrante cuando comparo el proyecto de Texcoco con el aeropuerto que hicimos nosotros en Tailandia, es que los suelos eran muy parecidos, es decir, Texcoco tenía un suelo pantanoso muy complicado, ustedes lo conocen, y Bangkok también, o sea en Bangkok teníamos, al terreno le llamaban el pantano de las boas, era un suelo terrible, tuvimos que poner pilotes a una gran profundidad, y fue un edificio altamente tecnológico con una mano de obra en términos de costo y de aptitud muy similar a la mexicana, y francamente en Tailandia logramos un edificio altamente tecnológico que ha ganado premios internacionales, que ha sido muy reconocido, y que costó 7 billones de dólares, y es algo que a mí no me cabía cómo, no alcanzaba yo a entender cómo Texcoco iba a costar 12, o 13, o 15, o 20, o sea no lo alcancé yo a entender, nunca, sin criticar el proyecto que era muy hermoso, el proyecto de Texcoco era hermoso, pero el terreno no era apropiado para un proyecto de esta escala, las pistas de Texcoco iban a ser de asfalto, las pistas de Santa Lucía son de concreto hidráulico, una pista de concreto hidráulico no requiere mantenimiento en 30 años, una pista de asfalto es un mantenimiento continuo, entonces no estoy diciendo que Texcoco no era una buena opción, claro que lo era, pero siento que había un sobrecosto que tenía que haberse auditado y se había analizado para realmente encontrar la razón de por qué un aeropuerto de este tamaño iba a costar 12 billones de dólares, o más de eso. Como les digo, este proyecto costó, creo que fueron 6.8, y bueno, vean nada más las estructuras, los claros, la tecnología en las fachadas, el tratamiento de los interiores, diseñamos todos los mostradores de documentación, en términos de sistemas de acondicionamiento térmico fue súper innovador, fue el primer aeropuerto que utiliza acondicionamiento térmico por estratificación, integramos elementos de la cultura tailandesa, como lo pueden ver aquí, en términos del paisaje, pero no desde un punto de vista folclórico, verdad, ni burdo, pero realmente tratando de interpretar en los pavimentos la cultura del lugar, trayendo algunos objetos auténticos, como pueden ver aquí, para presentarlos en los nodos de intersección de la terminal, estas son las salas de abordaje, que es lo que les explicaba, que tienen estos textiles de alto rendimiento, en fin, fue un proyecto muy interesante, muy innovador en muchos sentidos, aquí ven los conceptos de acondicionamiento térmico, y bueno, esta es una propuesta que hicimos para el aeropuerto de Guadalajara, que bueno, no fuimos seleccionados, pero hemos participado, muy modular también, esto fue lo de Vietnam, y bueno, pues esto era presentarles un poquito la experiencia que hay detrás de esto, ¿no?, y por qué llegamos a Texcoco, esta fue mi propuesta para Texcoco, yo pensé en una propuesta, una terminal más segmentada, más modular, porque el tema de los aeropuertos, pues siempre hay el tema del presupuesto, y dije, bueno, a lo mejor no van a poder construir todo esto de golpe, ¿qué tal si les hacemos un faseo, no?, en fin. El suelo, yo el suelo lo conozco muy bien, el suelo de Texcoco, porque cuando me toca hacer el Estadio de los Diablos Rojos, es la misma zona, y bueno, en el Estadio de los Diablos tuvimos que hincar pilotes a 54 metros de profundidad, y los pilotes entraban, imagínense, como un popote en un vaso de agua, ¿no?, sin ninguna resistencia, y eso pues es aterrador, ¿no?, cuando estás hablando de una obra de 450 mil metros cuadrados de superficie, o sea, es algo que va a ser costosísima la cimentación, ¿no?, y ese fue lo que vivimos en Tailandia. Entonces fue mi propuesta para Texcoco, era un proyecto que promovía mucho esa materialidad que habíamos aprendido en Tailandia, teníamos una calidad de luz muy buena, en México un clima muy bueno, entonces había la posibilidad de integrar elementos de geotermia, meterle mucha luz natural para reducir los consumos energéticos, en fin. Y bueno, con esto llegamos a Santa Lucía. Este fue el primer boceto que yo hice para Santa Lucía, que otra vez no se trataba de copiar a nadie, se trataba de cómo poder, en esta idea de gran aeropuerto, ¿no?, de hub modo regional, que era a lo que yo aspiraba, poder darle un faseo sensible al proyecto, ¿no? Y para lograr eso teníamos que crear dos naves, como lo pueden ver aquí, cada una con su terminal, y en estas naves aparcar el número ideal de aeronaves, ¿verdad?, para evitar que los flujos, que los recorridos fueran tan largos, que fuera una terminal eficiente. Entonces, de esa manera, se adopta esta figura de la terminal lineal con el terminal central, que en el futuro se iba a espejear, ¿no?, se iba a hacer una copia, y que iba a estar conectada por esta gran plaza central, que tiene más o menos el tamaño del Zócalo, y que nos iba a permitir en esa plaza, pues, integrar una serie de experiencias culturales y comerciales, en fin, ¿no? Yo siempre empiezo, mi proceso es muy manual, ¿no? Empecé a pensar en una estructura muy racional, de claros cortos. Los aeropuertos normalmente tienen claros de 18, 36, 72, 108 metros, ¿no? Ese es el módulo típico de claros de aeropuertos. Entonces, yo empezamos con 36, pero en algún momento dije, bueno, esto va a ser difícil de construir para la CDN en el tiempo que tiene. Entonces, tenemos que irnos un claro de 18 metros. ¿Por qué esa modulación es importante? Porque eso coincide con el módulo de mostradores de documentación, módulos de seguridad. Todos esos, esa modulación está basada en módulos de 3 metros. Entonces, al tener 18, pues, es muy fácil integrar todos esos sistemas y hacer el aeropuerto muy eficiente. Como pueden ver, aquí yo estaba proponiendo una terminal multinivel, ¿no? Con documentación en la parte superior, control de pasaporte en el nivel de mesaní y el equipaje en la planta baja, que esa es la figura, vamos a decir, tradicional de terminal internacional. Este fue el, vamos a decir, el boceto original que hice en una reunión muy importante que tuvimos con todos los grupos, ¿no? De comunicaciones y transportes, en fin, la CNA, en donde se estableció la distancia entre las pistas. La, 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 la idea original Santa Lucia es que iba a tener cuatro pistas, que eso es, es increíble, ¿no? En términos de la capacidad de un aeropuerto, íbamos a tener lo que ven en rojo al centro, eran terminales, ¿no? Salas de abordaje, dos paralelas a pistas y podíamos pensar en la posibilidad de esta configuración de terminales satelitales, de tal manera que Santa Lucia podía empezar con 50 y con 20 millones de pasajeros, crecer a 54 al desdoblar el edificio, después crecer a 84 dentro del mismo módulo y después agregar estos, estos cuerpos que ven perpendiculares al terminal, que nos podían incrementar la capacidad hasta 160 millones de pasajeros. O sea, la, la gran virtud de Santa Lucia es que el terreno tiene una gran capacidad de crecimiento, ¿no? Para, para ser realmente un aeropuerto internacional de gran calibre. Y, y bueno, con cuatro pistas, pues obviamente tienes la capacidad de manejar un volumen de pasajeros, no importa. Este es el plan maestro que les hice en el, en el, en el origen. Lo que ven aquí en términos de la terminal, en la parte superior izquierda, es un edificio que puede manejar 84 millones de pasajeros. Les hice un planteamiento para una ciudad aeroportuaria, que es el volumen de edificios que ven al lado izquierdo, en un eje central muy claro, la torre de control en una posición perfecta, ¿no? Para que la torre no tenga que ser tan alta. Esa posición de la torre está relacionada con la cabecera de las pistas, ¿no? O sea, si tú pones la torre de control justo en la intersección de las líneas que forman las cabeceras de las pistas, la torre de control va a tener la altura que debe de tener. No tiene que ser un metro más alta, porque una torre de control es muy costosa. Entonces, había esa posibilidad, ¿no? De soñar realmente que México iba a recibir un proyecto tan extraordinario como Texcoco en términos de su capacidad, ¿no? Quizá más modesto en términos de su arquitectura, como les digo, y una arquitectura a lo mejor sí muy alineada a mi filosofía, pero, este, con una gran capacidad, ¿no? De potencializarlo como un gran joven regional. Lo que ven al sur es el plan maestro que le hice a la Sedena para su base militar, que, pues bueno, ellos también tomaron otras decisiones de construirlo de otra manera. Aquí ven el faseo, miren, la imagen superior es el terminal en 20 millones de pasajeros, la imagen intermedia crecemos a 54 y la imagen inferior crecemos a 84. Yo en algún momento del proceso sí tomé la decisión de acercar a un grupo aeroportual importante en México al gobierno, bueno, a la Sedena, y promover la idea de empezar con 54 millones. Porque a mí me parecía que eso era realmente lo que teníamos que hacer. Y encontramos, yo recuerdo, hubo un ejecutivo muy importante de una línea aérea importantísima en Estados Unidos, su director que vino a México, yo le hice una presentación del aeropuerto y nos solicitó, nos dijo que, así me lo dijo mi hijo Francisco, sería un sueño tener una terminal así en Estados Unidos. Y él estaba hablando de Santa Lucía de la fase 2, lo que ven aquí como fase 2. fue muy, muy, muy explícito, ¿no? En sus comentarios favoreciendo mucho la idea del proyecto y el grupo aeroportuario mexicano que está asociado con él, pues empezaron a promover esa idea de por qué no empezamos con esta capacidad. Entonces yo me acerco también a los grupos que estaban involucrados en infraestructura en México, ¿no? Las instituciones gubernamentales que formaban parte de este proceso a poner en la mesa muy en serio el tema de la conectividad, ¿no? Porque finalmente tú puedes hacer el aeropuerto que sea, ¿verdad? Puede ser el más bonito, el más feo, el más grande, el más pequeño, pero si no está bien conectado con la ciudad no tienes nada, ¿no? Y ese era un tema fundamental en este proceso, ¿no? O sea, yo les decía, yo les puedo diseñar algo en presupuesto, fuera de presupuesto, más grande, más chico, más hermoso, más lo que quiera, pero aquí el tema central es cómo vamos a llegar. O sea, cómo vamos a hacer que la gente de la ciudad en México en 20 minutos esté ahí, que sea un recorrido seguro, barato, que no sea un tren que se vayan subiendo en las estaciones los que te van a asaltar o a matar, ¿no? O sea, no, que tomes un tren en Auditorio Nacional, por decir algo, y que en 20 minutos estés en el aeropuerto. Y eso sí va a ser un incentivo desde muchos aspectos, ¿no? El aspecto de, pues, empezar a comportarnos de otra manera en México, a no utilizar tanto el vehículo, de hacer un compromiso realmente con el uso del transporte público. O sea, yo voy mucho a Hong Kong, yo muchos años estuve en una oficina en Shanghai, y ustedes han de haber ido, ¿no? Llegas al aeropuerto de Hong Kong, sales, compras un boleto que te cuesta 90 dólares hongkoneses, y en 25 minutos, así tal cual, en 25 minutos estás en la estación de tren del centro de Hong Kong, que en 10 minutos estás caminando a un hotel, ¿no? Es más, cuando sales de Hong Kong y vas al aeropuerto, puedes hacer tu check-in en la estación de tren, dejar tu maleta, coger tu pase de abordar, y llegas a la terminal con muy poco tiempo a abordar el avión. Entonces, ese tema de la conectividad para mí era central. Entonces, yo les diseño una estación de tren, que llegaba al centro de la plaza esta, que lo conecta todo, ¿no? Es este elemento central. Aquí ven un poco el tema de faseo, esto es segunda fase, y esto sería tercera fase. Aquí lo ven en perspectiva, primera fase, segunda fase, tercera fase, otra vez. Primera, segunda, tercera, ¿no? O sea, de 20 a 54, a 84. Dos pistas, 1.6 kilómetros de distancia, esto es clave. En Tailandia las tenemos a 2.2 kilómetros. Esa distancia entre pistas en relación al campo, ¿no? A la plataforma, que le llamamos, es muy importante, porque eso define realmente la eficiencia de flujos de las aeronaves a las pistas. Porque, pues, es un tema de ahorro de combustible, es un tema de eficiencia operativa. Entonces, era muy importante que tuviéramos una distancia que nos permitiera crecer longitudinalmente, como les decía, de 84 a 160 millones de pasajeros, pero que también nos diera una gran flexibilidad y una gran eficiencia de movimiento de aeronaves en la plataforma a las pistas. Hubo un tema que se desató mucho en redes, se empezó a hablar de que Santa Lucía tenía, creo que, ocho posiciones de contacto. Yo me reía mucho cuando leía eso, porque, pues, eso no es verdad. Santa Lucía se diseñó con, esta fase tiene 54 posiciones de contacto, ¿verdad? O sea, y claro, en fase 1 teníamos, si recuerdo bien, eran 28 posiciones de contacto. Lo que no se había entendido, lo que los medios no habían entendido, es que hay diferentes configuraciones de posiciones de contacto. Y la que nosotros estábamos utilizando es una configuración que en el mundo técnico de aviación se llama MARS, MARS, como MAR en plural. Y lo que eso significa es que tienes un solo puente de abordaje con dos gusanos en donde puedes estacionar dos aeronaves. Entonces, si tienes ocho posiciones, en realidad puedes estacionar 16 aeronaves. O si tienes 10, estacionas 20. Y claro, si llega un avión muy grande, pues estacionas un gran avión, un 747 o lo que sea. Entonces, esto es a lo que me refería, ¿no? Puedes tener esta configuración o esta configuración. Esta era la gran visión, la gran ambición de proyecto, ¿no? Que fue lo que nos planteamos. Este espacio que ven al centro, pues, sí era un espacio muy importante para mí. Era un espacio, le llamé yo la Plaza Mexicana, que la idea es que tuviéramos este gran cubierta central que cubría la estación de trenes y que, bueno, era una estación intermodal. Había estaciones de autobuses, había taxis, había estacionamientos, ¿no? Todo allá abajo. Y en la superficie de esta plaza, pues, teníamos todo el tema comercial, ¿no? Pabellones comerciales, restaurantes con vista al campo aéreo, áreas culturales, en fin. Y, bueno, pues, sí es un contraste importante, ¿verdad? De lo que se diseña y lo que se construye, ¿no? No hay una cubierta, no hay un plan realmente de áreas comerciales. Entonces, yo, pues, no me planteé un jardín, ¿verdad? Yo me planteé la creación de un ecosistema, ¿no? Es muy diferente poner macetas y plantas en un lugar que realmente crear un ecosistema, ¿no? Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, esta era nuestro acceso a la terminal. Teníamos estas cubiertas en membranas de alto rendimiento. El cristal era muy transparente, pero eran cristales de alto rendimiento, de doble o de triple capa, ¿no? Para el tema de consumos energéticos, montados en estructuras de cables. Pues, creo que, pues, sí hay una diferencia, ¿verdad? De esto a esto, ¿no? O sea, no lo vemos, ¿verdad? El interior del edificio, sí, teníamos esta estructura muy industrial, pero, claro, eran cubiertas de materiales de muy alta calidad, con pavimentos, obviamente, diseñados con todo el cuidado, en donde se establecían con claridad los flujos, ¿no? La división de flujos. Y este es el acceso de esta famosa plaza mexicana al edificio terminal a través de estas cubiertas, muy parecido a lo que les presenté aquí en Tokio. Y el interior del edificio, teníamos un concepto de iluminación extraordinario, teníamos unas cubiertas textiles en el interior con estos candelabros que aventaban esta luz y se reflejaban en estas líneas de textil que a su vez reflejaban la luz a los espacios, no era una iluminación burda, directa, a través de spots, ¿no? Había todo un concepto, ¿no? Y también de filtración de luz natural. Este, por ejemplo, es la zona de salas de abordaje que, pues, se convirtió en esto, ¿verdad? Aquí pueden ver la conexión de los elementos, de las vigas, las columnas, la esbeltez de los elementos, esta idea de la columna como punta de lápiz, la materialidad, evidentemente, estamos hablando de aluminios con tratamientos como acabado de acero inoxidable, y todo eso, pues, cuenta, ¿verdad? La altura del edificio, pues, sí hay una diferencia importante, ¿verdad? Pues, sí, o sea, hay cosas que se parecen, pero no son lo mismo, ¿no? Algo que considero que se logra más o menos bien es desde el campo aéreo hacia el edificio. Esto es lo que nosotros diseñamos y esto es lo que se logra, ¿no? De alguna manera, algo que sí hay que reconocer es que los puentes de preabordaje, que es esto que ven entre el gusano y la terminal, pues, sí se hicieron como de terminal internacional, ¿no? Son puentes de preabordaje de cristal, la fachada es completamente cristal, ¿no? De alto rendimiento. El color no fue el que especificamos del todo, pero sí son, es una fachada de muy alta calidad, vamos a llamar así. Claro, tú puedes montar una fachada en aluminio, ¿verdad? Con perfiles muy gruesos, muy burdos, o la puedes montar con cables o con placas de acero. Y, claro, eso te da una imagen completamente diferente del edificio, ¿verdad? Esto, por ejemplo, fue nuestro diseño de los corredores de llegada. Esto es lo que se ejecuta. Hay ciertas similitudes, obviamente cambian los pavimentos, cambian los cielos falsos, cambiaron un poco las alturas. El concepto de fachada es similar, ¿verdad? Pero, claro, no son placas de acero ni clips, son, es aluminio. Aquí pueden ver el diseño de pavimentos, ¿no? Teníamos toda una idea de cómo transicionar las zonas de circulación, las zonas de espera, ¿no? No señalizar el pavimento, no de una forma folclórica, ¿verdad? Con grecas mexicanas, que creo que eso no realmente nos refleja ni corresponde a un terminal internacional. Eso está muy bien en otro lugar, ¿no? La idea era realmente presentar a México a ese nivel, ¿no? De terminal internacional. Esta es, por ejemplo, la sala de recuperación de equipaje. Tenía mucha luz natural, teníamos muy buena altura, ¿no? Recuperábamos el equipaje, luego se abría esta boca muy grande que nos generaba esta salida muy, pues, muy triunfal casi, ¿no? A la zona de bienvenida, que, pues, se convierte en esto, ¿no? Pues, sí, lo veo muy distinto, ¿no? Como pueden ver aquí los pavimentos, las alturas, el tratamiento de los plafones, pues, no, ¿verdad? No tiene mucho peso. Otra vez, ¿no? O sea, esto es, esto fue el, esto es lo que, este era el espíritu de lo que habíamos propuesto y esto es lo que se logra, ¿no? O sea, evidentemente, pues, sí hay, sí hay diferencias muy importantes, ¿no? Y, y, y claro que aquí, y bueno, hay un tema más, ¿no? Lo que les hablaba yo de la creación de un ecosistema, a lo que me refería yo con esto es que lo que yo diseñé aquí, que creo que fue una idea innovadora y muy interesante, es que en lugar de orientar el edificio hacia el viaducto de acceso, como pasa en el 90% de los aeropuertos del mundo, ¿no? Que tú llegas por el viaducto y la terminal está enfrente de ti y te bajas y es donde está todo el tráfico. Lo que Santa Lucía planteaba era algo muy interesante y era la de llegar lateralmente y después entrar a este pasaje muy verde entre el edificio, que está del lado izquierdo, y la estación intermodal, ¿no? Entonces, era realmente, pues, presentar la biodiversidad de México abajo de esta cubierta muy técnica, ¿verdad? Que, pues, a mí me parece que, digo, es mi opinión, pero yo esto lo veo muy hermoso, ¿no? Muy de primer mundo, ¿no? Un cristal de alto rendimiento, una estructura muy esbelta, que esto, claro, que se puede lograr. Hemos hecho edificios en contextos sísmicos muy complejos, yo he trabajado mucho en Tokio, y no son proyectos excesivamente robustos en su estructura, ¿no? Entonces, la idea de este ecosistema, pues, si lo comparan, ¿verdad? Esto fue lo que se diseñó y esto es lo que se construyó. Pues, creo que sí hay una diferencia muy sustancial, ¿verdad? O sea, no refleja, ¿verdad? El espíritu de crear otra vez, ¿no? Un ecosistema, una... Qué importante, ¿no? Para los visitantes salir de la terminal y estar en este entorno que también nos habla de un México verde, biodiverso, de alguna manera de forrar, esta es otra parte importante, ¿no? Se fijan, la estación intermodal, habíamos puesto unas mallas en donde íbamos eventualmente a crecer hiedra y crear este corredor verde que, pues, se convierte en esto, ¿verdad? No hay... Pues, no lo veo. No quiero decir que es una cosa o la otra, simplemente esto es una cosa, esto es otra, ¿no? Y, bueno, otra vez, ¿no? Esta Plaza Mexicana que conectaba los dos... Estos dos grandes edificios que tenía este cuerpo central muy importante de esta cubierta, ¿verdad? Que nos iba a crear este espacio cultural y entretenimiento con pabellones comerciales, en fin, pues, esto se convierte en esto, ¿verdad? En fin. Trabajamos mucho, mi oficina, pues, como se los mencioné, yo tengo una formación muy técnica, entonces, pues, me enfoco mucho en el aspecto estructural, en el aspecto de la fachada, las cosas técnicas me apasionan, me interesan, forman parte de mi trabajo de una forma muy esencial. Entonces, todo el aeropuerto, pues, se diseñó de una forma modular porque era muy importante terminarlo a tiempo, ¿no? Esta es la torre de control. Aquí sí hay más similitud, ¿no?, en términos del concepto, pero claro, cuando tú estás una torre de control con un fuste de concreto y un edificio de una cierta escala y la forra es de acero inoxidable, pues, es un poco diferente a una torre hecha de tabla roca, prácticamente, ¿no?, de fibrocemento, con un edificio, este, en la base que no entiendo muy bien y con una piel, pues, de lámina perforada, ¿no? Digo, son cosas que se parecen, pero que, pues, al final, en su materialidad, pues, no son lo mismo, ¿no? La integración del paisaje fue muy importante. Y, bueno, ya para terminar, pues, yo veo mi trabajo como un... Ese es un comentario que se malinterpretó en algún momento. Yo hablaba de que Santa Lucía iba a ser un Fórmula 1 y hay gente que dijo, no, es que cómo es posible. No, yo me refería a hacer un kit de partes en donde el edificio tiene lo que necesita y nada más, ¿no? Y estos son algunos detalles constructivos de aeropuertos que hemos hecho en donde, pues, son obras importantes en su escala, muy magnas y, sí, muy industriales. Así es la característica de mi trabajo. Pero cuando las cosas se detallan como esto, ¿verdad? Pues, tienen una belleza intrínseca extraordinaria, ¿no? Y, obviamente, yo llego a México, no es mi primer proyecto en México. O sea, no llegamos a no entender el contexto constructivo, tecnológico, o cultural. El Edificio de los Diablos que hicimos un proyecto complejo, muy interesante, se logró muy bien. El compromiso del cliente, obviamente, fue extraordinario. Integramos elementos de la cultura de México, pero, pues, no caímos ni en el folclorismo ni en cosas así, ¿no? Entonces, y, bueno, pues, al final, esta es la última imagen de mi presentación. Sigo intentando hacer arquitectura, ¿no? Aunque, de repente, nos enfrentamos a retos como este en donde, pues, se cambian todos los sueños y las visiones, pero sigo creyendo que algún día vamos a poder lograr hacer edificios que nos hagan sentir lo que esta imagen sigue moviendo en mí, ¿no? Una arquitectura que nos conmueva y que nos llene de emoción y que tenga sentido, ¿no? Y, bueno, un pequeñito comercial. Acabo de publicar un libro. Hay algo de los temas de Santa Lucía en él. En la pandemia me puse a escribir 600 páginas después. Una editorial alemana abrazó el proyecto, lo acaban de publicar, y, bueno, creo que explica a más profundidad los temas que vimos hoy. Les agradezco el tiempo. Espero no haberme extendido mucho. Gracias, César. Gracias a todos. Y, bueno, abierto a preguntas, a comentarios. Gracias, gracias, gracias. Como dijimos al principio, eres un mexicano global, un mexicano que ha puesto en alto en toda la extensión de la palabra el nombre de México. Aquí ya nos lo has comentado. Nos vamos ahora al diálogo que siempre tenemos en estas conferencias después de este interesantísimo viaje por diferentes obras arquitectónicas del mundo. Y hoy también tenemos un artista, un artista de las letras, Eduardo Cacha, que es un asiduo participante con CIDES, miembro de nuestro grupo y un siempre consejero permanente en todos los eventos que nosotros realizamos. Eduardo Cacha escribió en su columna dominical un artículo precisamente hablando del arte y los sueños de Francisco González Pulido. Así es que escucharemos ahora en su mini ponencia al respecto de lo que hoy estamos hablando, el otro Felipe Ángeles a don Eduardo Cacha. Eduardo, por favor. Muchas gracias, César. Querido Francisco, qué gusto escucharte y verte nuevamente. Debo decir que tuve la oportunidad de conocer a Francisco por César y lo conocí en un momento pues álgido cuando el tema de Texcoco pues ya se había cantado como que no iba y en ese momento cuando lo escuché a Francisco cuando me platicó parte de su experiencia pues tardó yo creo que menos de 10 minutos en convencerme que el aeropuerto que había diseñado para Felipe Ángeles iba a ser un aeropuerto digno, funcional, ¿no? Usó la metáfora del Fórmula 1. En fin, entonces en ese momento pues realmente a mí me convenció, me entusiasmó. Habría que entender el contexto de cómo nace todo esto pues partiendo de nuestra tradición no solamente mexicana prehispánica sino también humana donde los diferentes gobernantes se caracterizan no solamente por lo que construye sino por aquello que destruye y evidentemente la decisión de que Texcoco no fuera pues fue una decisión política o una decisión no técnica o una decisión cargada de un simbolismo y que nada tenía que ver con los elementos con los que se había proyectado el aura del futuro de la magnificencia de una obra como Texcoco. En ese sentido yo quisiera saber si esto realmente debemos de tomarlo como una especie de traición ¿no? al plan arquitectónico de un hombre con capacidad internacional probada ¿no? porque pues aquí también hay un tema Francisco hay un tema de autoría intelectual hay un tema que no se respetó y que de alguna manera pues hay leyes internacionales que inclusive a ti te te cubren en ese sentido a mí me gustaría saber cómo te sientes en ese sentido al respeto porque pues ser el arquitecto de Santa Lucía después de ver estos esto es lo que proyecté y esto es lo que se hizo pues es una lucha permanente para estar justificando y explicando que lo que iba a hacer no fue entonces a mí me gustaría hacer un breve paréntesis para escuchar ¿te sientes realmente traicionado ofendido con esto? ¿qué hay en términos de este tema de derechos de autor? fíjate que es muy interesante el punto si es muy difícil como creador sobre todo que fíjate que cuando creas algo que es irracional y no se respeta lo puedes entender ¿verdad? o sea cuando es el capricho de la visión de un arquitecto necio que está acostumbrado a hacer burbujas y quiere seguir haciendo burbujas a donde quiera que va pues puedes entender que puede haber un cuestionamiento ¿no? de que alguien oye espérame yo no necesito una burbuja y yo solamente tengo 100 millones de pesos no tengo 200 ¿no? entonces yo creo que ahí si es es difícil aceptar este resultado porque de alguna manera se diseñó algo extraordinariamente funcional lógico racional intuitivo responsable eficiente ¿no? y y el ver este resultado es muy difícil ¿no? eh si te puedo decir que que en 22 años de carrera internacional déjenme hacer las cuentas bien si 22 años de carrera internacional nunca había pasado o sea esto para mí es un doble golpe porque es un golpe de autoría pero también como mexicano ¿no? que fuerte que te pasa en tu país que no te pasó en Japón que no te pasó en Dubái que no te pasó en Bonn te pasó en México ¿no? y y es es duro ¿no? es duro ver este resultado si si veo el otro lado ¿no? la presión del tiempo y los presupuestos pero una parte que es muy importante y que creo que es el mensaje central y la respuesta ¿no? a tu pregunta es que algo que pasó aquí es que en algún momento decidieron que el arquitecto no formara parte del proceso ¿no? y es cuando tomas la obra y la modificas ¿no? y eso es algo que pues número uno no se debe hacer ¿no? y que hubiera sido muy importante para un proceso exitoso esa continuidad de diálogo ¿verdad? es decir que es lo natural Eduardo no te quiero decir que nunca me ha llegado un cliente y decir o cámbiale aquí cámbiale acá o o estamos no estamos en presupuesto necesitamos llegar al número mira piénsale ¿no? eso es muy natural pero ese es un proceso iterativo en donde una vez que el cliente expresa esa 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 inquietud y el arquitecto entonces si tiene la responsabilidad de responder y decir a ver no te entiendo no estamos en presupuesto pasó esto vamos a encontrar la manera de mantener la integridad del diseño y lograr el objetivo presupuestal y determinado entonces yo creo que ahí si entiendo algunas cosas ¿no? pero hay unas que pues nunca voy a entender ¿no? y es muy difícil para mí ya le di vuelta a la página si quiero que lo sepas y creo que parte de eso tiene que ver con que seguimos trabajando internacionalmente seguimos haciendo cosas muy importantes en otros lugares se respetan nuestros diseños y de alguna manera empecé yo a de alguna manera a convencerme a mí mismo de que quisieron verme como un asesor quizás o sea pedir una opinión y al final hacer lo que les pareció conveniente lo que pasa es que pues fue entonces fui un asesor muy costoso ¿no? un asesor es barato cuando te cuesta caro y se logra el objetivo pero un asesor es muy costoso cuando te cuesta caro y no se logra el objetivo entonces yo creo que ahí si hay varios temas ¿no? y y si desde el punto de vista de propiedad intelectual evidentemente Berna establece claramente la Constitución de México se adhiere a Berna y y es muy claro que esto tiene que ser un proceso es un diálogo ¿no? el cliente tiene que levantar la mano y entonces a partir de ahí empezamos ese proceso iterativo para llegar al tiempo del presupuesto que es muy natural en muchos proyectos mi 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 segunda parte del abordaje tiene que ver con la arquitectura para mí ha sido una especie de descubrimiento paulatino a través de los años entender la importancia que tiene la arquitectura en las sociedades humanas ¿no? no es casual que cuando visitamos ciertos países ciertas ciudades es la arquitectura la que nos llama es un edificio es una catedral es una escultura es una torre etcétera son estos pues íconos inclusive pues hay algunos que marcan vidas particularmente recuerdo un documental sobre la vida de Louis Kahn este gran arquitecto y y el documental se llama My Architect lo hace el hijo de Louis Kahn en donde recorre varias obras de su padre alrededor del mundo porque él nunca vivió con su padre entonces ya que había muerto Louis Kahn el hijo quiere rescatar al padre visitando los arquitectos a los edificios preguntándole a los inquilinos cómo vives en este edificio a los políticos qué se siente legislar en esta pues magna obra en fin en este sentido biográficamente hablando consideras que Santa Lucía debería estar en un futuro en esta ruta que un hijo tuyo hiciera el día de mañana para conocerte uy sería durísimo sería durísimo ese recorrido retrospectivo yo todavía tengo la cuál es la palabra la esperanza Eduardo de que el crecimiento que puede tener este proyecto por la capacidad que tiene de crecer en un futuro que a lo mejor en ese siguiente futuro se puedan empezar a adoptar estas ideas que se plantearon o no yo quiero pensar que sembramos una semilla que puede empezar a germinar en un futuro de una forma más sensible más racional y en donde se empiecen a transmitir estos valores que se fundaron en este primer paso si sería para mí finalmente a mí no me gusta hablar tanto de mi trabajo a mí me gusta que mi trabajo hable de mí y esto es algo tremendo en Santa Lucía que una obra así pues realmente no refleja lo que imaginamos lo que soñamos lo que somos capaces de crear porque yo entendería que ahorita se me viniera el mundo encima y decirme es que este cuate no te ha hecho nada ¿cómo lo contrataron? bueno pues ahora sí paga todas pero cuando traes esta experiencia y llegas con este entusiasmo a tu país a decir vamos a hacerlo bien miren si se puede y no llega siento que es difícil aceptar que eso me pueda definir y creo que no me va a definir la verdad y no porque a través de estos foros yo esté deslindando no porque sabes que hay cosas que son muy claras es como cuando imagínate que salir un coche de la Ferrari que has visto Ferraris toda la vida y de repente sale este y dices bueno espérate que esto no es posible esto no lo hizo Enzo nunca no hay manera y bueno no me estoy comparando hay niveles Ferrari es una marca muy reconocida pero creo que tenemos una trayectoria suficiente como para decir qué pasó ¿verdad? qué pasó aquí y claro hay momentos en los edificios que son muy difíciles para el arquitecto se tienen que tomar decisiones muy difíciles yo me acuerdo que mi socio me contó una anécdota que para mí fue extraordinaria cuando él hizo el Sony Center en Berlín el desarrollador inmobiliario no había considerado el espacio público como parte del costo del proyecto para ellos el espacio público era un parque y Helmut se le ocurre poner una cubierta que iba a ser costosísima pero que iba a crear un foro a donde Berlín iba a llegar se iba a concentrar iba a ser un espacio extraordinario de consumo comercial cultural y fue un pleito tremendo y finalmente la ciudad apoyó al arquitecto porque tenía sentido urbano hacer esto y esto es algo importante cuando tienes esas fuerzas que le dan balance yo empujé mucho en Santa Lucía que hubiera balance de fuerzas yo les decía a los diferentes grupos no solo me tragan a mí tragan otros expertos que les ayuden a entender que esto es más grande de lo que estamos pensando este aeropuerto los aeropuertos no los diseña una persona los diseña un grupo de expertos porque ese contrapeso es lo que le va dando fuerza a estas decisiones ese contrapeso hubiera hecho en Santa Lucía algo distinto también no solamente yo Eduardo ese contrapeso ¿no? o sea yo he trabajado en proyectos donde el consultor llega y te dice no Francisco no es posible técnicamente ¿no? o otros proyectos en donde por ejemplo en Tailandia nos dijeron eso que estás soñando hoy de este textil de triple capa ya se está desarrollando hay una empresa en Alemania que lo está haciendo y en siete años ya se va a estar produciendo entonces sí es posible hacer lo que estás imaginando y eso esa auditoría interna es importantísima en proyectos a esta escala esto no puede ser el capricho de una persona es ilógico bueno pues yo te agradezco mucho esta conversación termino diciendo que de alguna forma la arquitectura también es la reafirmación del carácter de un país de una sociedad y en ese sentido pues en México venimos arrastrando una tradición de de grandes constructores de obras de la antigüedad que todavía nos maravillan por la forma en la que fueron concebidas pero también venimos arrastrando pues esta naturaleza humana y no es no es casual que en la tradición mexica un platoani construía una capa sobre el templo anterior sobre la pirámide anterior así que esperanzadoramente deseemos que en un futuro próximo una nueva capa de Santa Lucía honre tu proyecto original tu prosa es algo que nos deja reflexionando y pensando hacia adelante yo quisiera aprovechar esta última etapa de la conferencia para también escuchar a otros conocedores de esta industria tan compleja que son los aeropuertos en esta ocasión tenemos al ingeniero Ricardo Colomé que él es el director de Guadalajara World Trade Center la almacenadora que maneja el aeropuerto de carga de Guadalajara hoy como todos ustedes saben este aeropuerto el de aquí esta capital del occidente de México es el número uno en carga aérea de este país conforme se vaya saturando más el aeropuerto de la Ciudad de México pues la oportunidad para que este de Guadalajara siga creciendo es enorme el ingeniero Ricardo Colomé ha visitado el aeropuerto internacional Felipe Ángeles tiene una impresión muy particular que yo quisiera que nos compartiera y que también nos explicara un poco cuál es su visión respecto a esta área que vemos poco que es la importancia de la carga en los aeropuertos que es una muestra más de la economía de un país y México a pesar de tantas cosas que hemos enfrentado México es un motor en pleno desarrollo y crecimiento económico así es que escucharemos con todo interés al ingeniero Ricardo Colomé para después regresar con el invitado de honor el arquitecto Francisco González Pulido Ricardo bienvenido muchas gracias César saludos a todos Francisco gusto escuchar todo esto no cabe duda que es muy refrescante escuchar que hubo algo atrás de lo que es ahora Santa Lucía o sea yo no hubiera pensado que detrás de lo que es ahorita Santa Lucía hubo la intención de hacer algo mucho mejor como se está planteando en esta plática nos invitaron a visitar Santa Lucía con la idea de ver el área de carga precisamente del aeropuerto en Santa Lucía como se iba a desarrollar y si de alguna manera pudiéramos participar en el desarrollo de ese proyecto en la visión la primera visión y la primera impresión que tuve del aeropuerto es que amplitud ya se ve espacios suficientes para que este aeropuerto pueda crecer muchísimo más que lo que tenemos ahorita en la Ciudad de México y luego cuando entré a los edificios que eran el edificio de terminal también me causó muy buena impresión en cuanto a la amplitud en cuanto a la construcción pero si me quedó clara la idea de que el proyecto tenía una visión castrense o sea no había una visión más integral de lo que es un aeropuerto para personas o sea el aeropuerto no es solamente para aviones o sea es para personas y allá y es un aeropuerto hecho por militares y lo entiendo o sea entendí esa situación y dijo es un buen esfuerzo pero qué tristeza que es un producto de un proyecto que originalmente pudo haber sido algo mucho mejor que lo que se está haciendo sin embargo en aquel momento dije caray este creo que lo están haciendo bien esa fue mi impresión en ese momento este el área de carga desde luego tenía una mejor desarrollo una mejor visión que lo que se logró en la Ciudad de México no conozco cómo hubiera estado el de Texcoco pero aquí si se le asignó un área distinta una pista diferente de tal manera que la carga pudiera crecer en forma importante en el aeropuerto de la Ciudad de México sin embargo este las fechas perentorias han hecho de este proyecto que quizás pudiera ser y haber tenido un final este mucho mejor de que estamos viendo ahorita han venido a dar al traste a una idea que quizás pudo ser buena yo nunca vi en el proyecto un reconocimiento específico a Francisco González quisiera preguntar qué pasó con eso yo tampoco yo tampoco no sé qué responderte no digo ha habido prensa que lo menciona no pero pero no en no en las instalaciones no no de parte del gobierno de la SED bien así fue muchísimas gracias ingeniero Colomé gracias por por tu participación y sobre todo con el punto de vista de un experto insisto en esta otra visión que habrá que interpretar y que estudiar que es la importancia de un aeropuerto de carga para el desarrollo económico de una región en este país bien tenemos una gran cantidad de preguntas y comentarios que han llegado aquí a los chats directos y que quisiera consolidar Francisco porque el tiempo nos ha estado dirigiendo mucho y tenemos que cerrar como siempre a tiempo a más tardar a las 7.20 con las conclusiones aquí hay preguntas de nuestro querido Pepe Galicot por ejemplo de Tijuana en donde nos dice Pepe ¿qué será mejor? ¿crecer Santa Lucía o revivir Texcoco? ¿cuál sería tu punto de vista Francisco? Uy es una pregunta muy compleja porque yo no tengo el conocimiento a detalle de lo que iba a ser Texcoco y sería muy responsable de mi parte hablar de eso desde el punto de vista territorial yo creo que los dos tienen tenían la capacidad de ser grandes polos de crecimiento aeroportuario un tema que sí hay que considerar es que en Santa Lucía y esto lo digo como un dato muy marginal pero importante tienes terreno firme a 12 metros de profundidad entonces esta expansión si es muy ambiciosa pues es menos costosa ¿verdad? y en Texcoco pues no en Texcoco tienes suelo firme variable a 54 metros 60 metros y esas expansiones iban a ser muy costosas ¿no? sujetas al hundimiento constante o sea yo creo que ese reto técnico sí era algo que habría que considerar ¿no? desconozco realmente el detalle del proyecto de Texcoco sería irresponsable a través de mi parte hablar de esto creo que los dos tenían esa gran capacidad de crecimiento el talón de Aquiles de Santa Lucía como lo sigo diciendo es la conectividad o sea si tú conectas en 20 minutos y tienes buenas digo Shanghai está muy lejos de la ciudad el aeropuerto pero tienes un tren que va a 450 kilómetros por hora y en 20 minutos estás en el centro de la ciudad y tienes unas vías de acceso extraordinarias al aeropuerto que vale ahorro que estés a 35 minutos ¿no? de camión entonces la conectividad creo que ahí es un tema fundamental que sería la diferencia entre los dos aeropuertos ¿no? uno era muy conveniente y el otro no es tan conveniente porque no hay infraestructura por un experto como tú es todavía más evidente la necesidad de crear nueva infraestructura alrededor del aeropuerto Felipe Ángeles de las otras preguntas que se han repetido sustancialmente en estos minutos Francisco es cómo cómo fue tu relación con los militares México es un país que tradicionalmente ha respetado sustancialmente a las fuerzas armadas pero nos parece nos parece extraño que esta administración federal esté recurrentemente otorgando obras al ejército mexicano en el principio hubo una gran formalidad son muy formales son muy se apegan a los contratos ¿no? o sea realmente en ese sentido hubo una gran formalidad en el principio hubo mucha apertura a escuchar yo les presenté varios esquemas varias alternativas de cómo desarrollar esto y hubo mucha apertura entonces en un principio fue una relación muy buena que que nunca fue mala simplemente dejó de existir o sea imagínate que de un día para otro dejas de hablar con tu mejor amigo así o sea tal cual o sea de un día para otro la comunicación se corta se toman otras decisiones y no se restablece la comunicación si quiero decir algo importante y esto si quiero que quede documentado y que bueno que se está grabando aquí yo cuando la comunicación se corta yo no entendí porque no hubo tensión o sea no hubo realmente un punto de ruptura ¿no? había un desarrollo que parecía que iba muy era muy armónico ¿no? donde se estaban adoptando las recomendaciones y entonces yo cuando cuando entro a ese momento si entré en una crisis en donde dije tengo que ayudarlos ¿no? porque mi contrato llegaba hasta un cierto punto y entonces yo decido y si quiero que quede documentado hacerle una donación a México de 3 millones de dólares de mi trabajo en donde yo le regalo al gobierno bueno al Ministerio a la Secretaría de la Defensa 1500 planos y unas maquetas que llegaron en un camión de 4 toneladas para y la única condición que puse fue no me lo paguen pero por favor úsenlo así así ese es mi compromiso con mi país y no recibí respuesta yo vi en algún momento que sí se presentaron maquetas pero no eran mis maquetas y pues evidentemente en el resultado final pues no vi reflejado ese paquete de 1500 planos que le donamos a México pues mira Francisco ha quedado grabado este testimonio que creo que muchos de los que estamos aquí y que seguramente las personas que nos estarán viendo en los próximos días y semanas en las grabaciones tampoco sabían así es que qué bueno que lo has mencionado esto es una muestra más que el talento a veces no tiene precio y es más importante el interés de México como país como una pasión que todos llevamos dentro que la retribución económica así es que felicidades felicidades Francisco por esto ¿tuviste tú alguna ocasión para presentarle el proyecto al presidente de México? nunca no tuve el gusto de conocerlo la oportunidad no nunca mis entregas eran a la Sedena que era con quien yo tenía el contrato y ellos reformateaban la información y hacían los reportes y le presentaban al señor presidente yo nunca un trato con él no lo conocí nunca le di la mano nunca tuve la oportunidad de presentar nada directamente esta obra como sabemos todos pues es insignia de esta administración es un aeropuerto bonito es un aeropuerto moderno que pues a pesar de no haber seguido los planos originales de un proyecto muy ambicioso que tú habías presentado pues ahí está y es incluso mejor que muchos de los aeropuertos que ya tenemos funcionando en México desde hace muchos años así es que bueno pues ahora lo que sigue como tú has comentado varias veces es crear toda una infraestructura de comunicación para conectarlo con la ciudad fíjate perdón que te interrumpa sepa que es un tema inmedular y muy importante que creo que es importante que se sepa también la infraestructura porque lo acabas de tocar tú que se ha creado y este es un tema de ahorro futuro muy importante ya se hicieron plataformas ya se hicieron dos pistas ya se hizo un viaducto de acceso ya tenemos una torre de control de gran capacidad ya tenemos el espacio reservado para el futuro crecimiento si la siguiente administración o la que siga decide construir la terminal 2 vamos a llamarle así el espejo de lo que hemos hecho el enfoque va a ser en el edificio ya no en la infraestructura eso ya se realizó con una gran calidad porque eso sí hay que decir de la Sedena son grandes ingenieros civiles y la obra civil que hicieron es de muy alta calidad pistas viaductos de acceso estacionamientos toda la zona de soporte eso ya está ahí entonces el desdoblamiento de este edificio o sea crecer de 22 a 54 es hacer un edificio terminal es todo lo demás ya está y eso es algo importante para la visión de futuro que este aeropuerto puede tener los que usamos el aeropuerto de la Ciudad de México y que vivimos en otras ciudades del país pues es claro que tratamos de evitar a toda costa hacer escala en la Ciudad de México es cada vez más difícil el llegar ahí para tomar un vuelo de conexión o simplemente viajar a la Ciudad de México la oportunidad de tener el aeropuerto internacional Felipe Ángeles pues es ya una ventaja o sea finalmente ahí está y habrá que esperar que las aerolíneas empiecen a volar desde ahí tú ¿qué les ofrecerías a las aerolíneas para que les sea más atractivo empezar a programar frecuencias de vuelos en rutas importantes para el aeropuerto Felipe Ángeles? Uy es muy difícil la respuesta César yo creo yo creo que lo que ellos más ambicionan es la conectividad de los pasajeros que esto sea realmente accesible para los pasajeros porque si los pasajeros llegan ahí porque es fácil llegar ahí las aerolíneas se van a mover o sea mi respuesta inmediata sería si hacemos un tren que llegue en 20 minutos vamos a tener una demanda va a existir una demanda ¿no? porque el edificio sí tiene el potencial para crecer desde el punto de vista comercial o sea sí te tengo que decir algo algo que se respetó de mi diseño fueron las geometrías un aeropuerto se diseña sí a partir de los aviones pero pero el pasajero evidentemente pues es el el actor más importante la profundidad del edificio terminal que nosotros tenemos es profundidad de calibre internacional es decir de la fachada de acceso a la fachada donde aparcan las aeronaves esa profundidad es un estándar internacional entonces tienes ahí una capacidad extraordinaria de configuración de seguridad de zonas comerciales de crear verdaderamente una atmósfera de primer mundo en donde la gente quiere llegar y estar mira rapidito te lo digo mi propuesta para el aeropuerto de Vietnam que se adopta como el plan maestro fue que la zona de documentación cada vez sea más compacta que la zona de seguridad pases así temas de 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 reconocimiento facial o sea que de volada llegues ¿para qué? para que te estaciones en la gran ciudad de restaurantes hoteles no sé qué no sé cuántos Santa Lucía tiene esa profundidad tenemos esa capacidad entonces si a mí me dijeran ahorita a ver Francisco remodela el interior de Santa Lucía no hombre yo mañana me subo y hacemos un en ese volumen que ya tenemos un proyecto extraordinario una conexión directa de tren y entonces ¿qué crees? pues claro que la gente se va a ir porque el aeropuerto de la Ciudad de México todos lo conocemos no se los tengo que decir yo cómo está ¿verdad? es es increíblemente ineficiente complicado no tiene zonas comerciales adecuadas no tiene luz natural o sea es un problemón entonces aquí tenemos ya todos los huesos ¿no? lo que necesitamos es un tren y claro el diseño que se había planteado originalmente para que esto tenga ese carácter intencional que quieras ir a sentarte a tomarte un buen café y comprarte un lego para tu hijo ¿verdad? o sea pues que sirva esta oportunidad Francisco como una propuesta para el gobierno federal eso es en coincides líderes precisamente lo que buscamos es proponer poner en la mesa nuevas iniciativas o ideas siempre positivas para seguir para seguir para seguir construyendo este país que todos hemos soñado ese país con el que tú soñaste Francisco cuando saliste del TEC de Monterrey te fuiste estudiado a Harvard y luego a un despacho internacional y también que desde chico imaginabas hacer pistas para avioncitos lo has lo has logrado Francisco y ahora precisamente contigo estamos iniciando una nueva sección donde coincide es que es mexicanos globales esos mexicanos que han trascendido las fronteras que se han atrevido a ser diferentes que se han atrevido a romper los cartabones tradicionales de su industria o de su profesión tú lo has hecho y has puesto sí un hombre Francisco González Pulido aunque no esté en la placa del aeropuerto Felipe Ángeles lo has puesto ya en la imaginaria de los mexicanos y que seguramente después vendrán consecuencias positivas para ello insisto que esta sea una propuesta para terminar completamente ese aeropuerto y que no solamente sea una promesa de campaña o una promesa de gobierno que se terminó en tiempo y forma efectivamente se inauguró el día que había sido prometido lo importante es que funcione y funcione muy bien y sea un orgullo para todos los mexicanos yo te pediría Francisco que nos des tu comentario a manera de conclusión para cerrar esta conferencia y con la línea que subraya el mensaje si lo voy a retomar de lo que has dicho yo soy como tú yo pienso que la arquitectura es una profesión de optimismo siempre tenemos que creer que somos capaces de cambiar algo aunque sea pequeñito yo siempre he pensado que la innovación no es algo que sucede de golpe es un proceso vamos cambiando cosas pequeñitas y un día hemos cambiado algo importante yo pues quizá lo que subrayaría es que yo llegué a México a plantar una semilla con una gran visión y a lo mejor ahorita esa semilla va a ser una flor pequeña pero está toda la infraestructura alrededor de esa semilla que estoy seguro que un día se va a convertir en un campo de flores ¿no? y lo que hemos plantado ahí realmente fue algo que respondía y esto sí lo quiero decir también como algo responsablemente cuando yo llegué a México y vi este presupuesto y este tiempo dije yo no puedo imponer imponerme algo que claramente tiene que ser otra cosa ¿no? y decidí actuar con responsabilidad hacer algo sencillo inteligente funcional lógico y claro de ahí se desprende una belleza extraordinaria ¿no? a mí me parece este es mi comentario final que las cosas que funcionan son muy hermosas y no necesariamente las cosas hermosas siempre funcionan ¿no? y creo que hemos dejado ahí plantado la semilla de algo muy funcional muy eficiente extraordinario que un día va a florecer en algo muy hermoso y que va a ser valorado yo para mí este aeropuerto lo que representa es reconectar con mi país en una escala muy importante soñando que un día llegara una mente brillante extraordinaria a tomar ese ese marco que hemos creado y a volar otra vez ¿no? seguramente así será Francisco porque cuando se obra de buena fe las cosas suceden bien y así lo has demostrado tú muchísimas gracias Francisco gracias a todos ha sido de veras un placer un honor gracias César gracias a todos he estado leyendo sus notas coincido con muchos de los puntos y les agradezco de veras infinitamente el espacio ha sido importantísimo para mí que mi voz llegue a otros lugares nuestro reconocimiento amplio y no te rajes síguenle síguenle porque así sucede en Jalisco y en México a todos ustedes muchísimas gracias una vez más una tarde de coincides nos vemos a la próxima esto es coincides gracias Gracias.